Linda esta la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte Fue el día en que tú naciste, pasaron todas las flores Y en la vela del bautismo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio Levanta desde mañana, dirá que ya amaneció Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Pedro Para venirte a cantar con la música del cielo Quisiera ser solecito para entrar por tu ventana Quedarte dos buenos días, acostadito en tu cama Con pases y flores, este día voy a adornar Fue por ser cumpleaños que venimos a cantar Fue por ser cumpleaños que venimos a cantar con la música del cielo